Muy buenas, saludos desde Grada Verde y Blanca desde Sentir Cáceres, otro martes más para contarles la actualidad del club polideportivo cacereño aquí en esta cadena, cacereña por internet Sentir Cáceres, hoy malas noticias, después del cuartillo, primera derrota en el Príncipe Felipe del club polideportivo cacereño, 0-2 fue el resultado, dos goles de Javi Gómez, de ese hombre que finalmente pudo jugar y que no iba a hacerlo, ya sabemos ¿Por qué? No queríamos ninguno que jugara porque era un hombre totalmente peligroso y así lo hizo ayer en ese partido con ese doblete para conseguir la victoria, un cacereño desconocido, un cacereño que no encontró nunca su ritmo de juego donde fue ampliamente superado por el Lucena que hizo su partido, controló con experiencia y sabiendo parar y sabiendo jugar con el reloj, el partido ayer en el Príncipe Felipe, es una piedra en el camino pero que no estropee, el viaje del club polideportivo cacereño no pasa nada, no tienen que saltar las alarmas, dos partidos perdidos en los últimos tres meses contra el Guadalajara y ahora contra el Lucena, de verdad es que seguimos estando ahí a cuatro puntos del cuarto puesto que es una ilusión que tiene el club polideportivo cacereño pero que nadie pensaba al principio liga puede llegar ahí, todo lo que nos encontremos a partir de la permanencia será bueno para el club verde y blanco, así es que no queremos malas caras, no queremos tristeza, no queremos llanto y no queremos que nadie se asuste por ese partido malo que le salió ya al club, al cacereño, un par de ellos o tres suelen salir por temporada y a seguir trabajando para que el domingo, el próximo partido en la olla, pues el equipo cacereño sea el que hemos conocido esta temporada, aguerrido, luchador, con calidad y que se pueda traer los tres puntos de un campo dificilísimo, pero de eso lo haremos luego, ahora queremos centrarnos en esta derrota entre un Lucena muy serio que nos sorprendió por su buen hacer en el terreno de juego, han pasado grandes equipos por el Príncipe Felipe por el cuartillo y a mí Lucena fue el que mejor sensación me dio, no solo por lo que hizo sino por lo que no dejó hacer al club polideportivo cacereño, la cosa sigue ahí, el cacereño baja al octavo puesto, pero sigue a cuatro puntos de esa cuarta plaza, de esa ansiada cuarta plaza que no nos tiene que nublar la vista y obsesionarnos con la cuarta plaza, ya decimos que todo lo que venga a partir de la permanencia es bueno, se ha perdido, ya está, quiero que pase nada ni quiero que, bueno, primer partido, ya si perdemos cuatro pues podemos preocuparnos, pero ahora de verdad que queremos, quiero mandar un mensaje de optimismo a todos los jugadores y a todos los aficionados y a toda la gente del club polideportivo cacereño que hay que seguir, que la vida sigue y que el deporte es deporte, unas veces se gana y otras veces se pierde, a nadie le gusta perder pero ya está, vamos a dejarlo ahí. Hoy nos acompaña, pues una de las revelaciones también de esta temporada, un fichaje que vino pues con poco sonido, ¿no? Se escuchaba poco, poco a poco ha ido entrando en la convocatoria en los equipos de Ángel Marco y ha hecho una banda derecha que incluso ha hecho peligrar al propio Parero, supuesto, alguien que lo tenía asegurado de siempre, también un lateral con largo recorrido, también puede jugar de interior que es donde más ha jugado esta temporada, procede del Alavés B, hoy nos acompaña Iván Pérez, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, un placer tenerte aquí, Iván, decía, ¿no? Que eras un fichaje no de nombre, ¿no? Nadie cuando se fichaba a Iván Pérez, ¿quién es este Iván Pérez? Buscaba información, un chaval joven de la cantera del Alavés que ha dado más de lo que se esperaba de él y todavía queda toda la segunda vuelta casi, ¿no? Sí, bueno, al principio vine aquí como un nuevo fichaje, no me ha dado nada a conocer y nada, y entrenando ya dice que poco a poco iba a demostrar lo que yo podía aportar al equipo y ya, tío, con los partidos y el entrenamiento, el míster ha confiado en mí y poco a poco ya ha empezado a entrar ahí en el equipo y algunos partidos de titular y, pero bueno, contento, contento. Eres experto en tercera edición, la segunda vez no habías jugado todavía, ¿es grande el cambio de jugar en segunda edición B a una tercera? Hombre, en segunda vez he debutado aquí con el clacereño, ¿no? He entrenado con el primer equipo y todo eso allí, pero, hombre, pues sí que es un poco el cambio de diferente, ¿no? De tercera a segunda B, el hecho de que tiene al concincante un poco más lejos, un poco más de calidad, pero bueno, yo creía que me ha costado adaptarme y yo creo que me sorprendí hasta a mí mismo yo que me ha adaptado súper rápido, vamos, así que contento. Ahora hablaremos un poquito de la derrota de ayer, que no queremos hablar mucho. Iván, ¿por qué eliges Cáceres? ¿Por qué eliges nuestro equipo? Bueno, yo trabajando allí en Vitoria, me llevan a mis oídos el representante que tiene una oferta, que es el cacereño, y digo al representante que por qué no, por qué no intentar ir allí. Y nada, la ilusión de ir para arriba y que el cacereño es un equipo que siempre ha estado ahí arriba, ha llamado la atención y juega en segunda B y ni me lo pensé. ¿Qué conocías de Cáceres o del cacereño? Pues de Cáceres la verdad que no conocía nada, no la mentira, no conocía nada. Y del cacereño pues conocía muy poco. Lo último que, cuando me informó el representante de que es la opción, pues me miré, me metí a internet y todo eso, y tampoco conocía mucho. Conocía que jugó la Copa de Madrid contra Málaga y todo eso, pero tampoco conocía mucho, la verdad. Llegas aquí, ¿no? Y tus primeras sensaciones en la ciudad, en el equipo, ¿cuál es foro? Bueno, pues cuando vine, la verdad que digo, una ciudad nueva, el equipo nuevo, no va a saber más o menos si me va a adaptar bien o no. Y ya te digo que la ciudad, la gente, Bogotá y todo eso, conmigo súper bien. Y en principio pensaba que me iba a costar un poquillo, pero la verdad que muy bien y ahora encantado de estar aquí. Te encuentras en un lío que nunca había sucedido, como el cambio de campo. Empezáis entrenando al Príncipe Felipe, pero os dicen que vais a jugar en el cuartillo, que el Príncipe Felipe no se puede utilizar. Para alguien que no siente el cacereño desde siempre, que son los que peores los han entendido, ¿tú cómo entiendes eso? Nada, cuando nos dijeron que las situaciones eran las que eran, pues nadie no hay que a otra que amoldarse lo que había, ¿no? Ya por eso íbamos a ver malas caras o tirar la botella, para nada. Las condiciones eran las que eran, teníamos que entrenar ahí y, hombre, está claro que no era el plato de buen gusto, pero bueno, si hay que entrenar ahí no hay ningún problema, hay que entrenar ahí. ¿Hay en el País Vasco por ahí campos tan malos como el cuartillo? Yo creo que no. ¿El peor que ha ahogado? Uno de los peores sí, pero bueno. ¿Es el campo culpable también de la mala racha del cacereño en ese principio de temporada? Hombre, yo creo que no hay que culpar tampoco al campo. Hemos visto que hemos venido al príncipe, hemos ido a campos muy buenos y el equipo ha jugado fútbol y ha sacado los puntos e incluso dando la sorpresa, ¿no? Que sí que puede ser un poco el factor del campo, del tema de cómo está el bollo y todo eso. Pues no te voy a decir que no, pero tampoco hay que poner las cosas de que el campo, el campo, el campo. Iván, ¿cómo valoras tú ese principio de temporada del club polideportivo cacereño, esa primera vuelta donde se ha ido de menos a más, a llegar casi arriba del todo? Yo creo que el equipo desde el primer partido estuvo confiado, estábamos todo el mundo en saber lo que queríamos hacer, lo que queríamos ser y nos contamos con el cuartillo, no quisimos dar la importancia, nos afectó el campo y bueno, tras perder los tres primeros partidos en casa para que fueron y luego tirar poco a poco, no nos queda otra que seguir igual y que decir que había que dejar de pensar en eso e intentar ya echar una victoria o un empat. ¿Cuál fue la clave de ese cambio tan radical, de ser un equipo mediocre, de ser un equipo que no conectaba, de ser un equipo que no lograba ganar a prácticamente estar imbatido desde que se olvidó el cuartillo? Yo creo que la clave fue en el cuartillo contra el Arroyo, un derbi, una victoria que había que ganar ya, que veníamos de no perder ningún derbi, yo creo que fue ahí la clave, el partido ese estuvimos muy bien, sacamos una victoria y yo creo que a raíz de ahí ya el equipo se creyó, entró con confianza y yo creo que esa fue la clave, el partido ese. Iván, ¿qué te pidió Ángel Marcos, el entrenador, cuando llegaste al equipo? ¿Qué quería de ti? ¿Eres lateral? ¿Te está utilizando el interior? ¿Dónde te encontraste más cómodo y qué te pedía él? Hombre, yo soy lateral, yo siempre lo he dicho, puedo jugar de extremo pero a mí me gusta jugar y mi puesto en realidad es de lateral derecho. A mí, pues eso, cuando habló conmigo me dijo que estuviera tranquilo, que confiaba en mí, que haría lo que es hacer y que, pues que sabía que era lateral derecho pero que en muchas ocasiones me iba a tocar aportar el equipo de extremo derecho y dije que sin ningún problema. Tienes un hueso ahí con Palero, un referente del equipo, el hombre más veterano del equipo y bueno, ahí achuchándole para que no se duerma y ayudándole en esa banda derecha, ¿no? Claro, claro, ya sabía lo que venía, me dijeron que estaba Palero de lateral derecho, el capitán que lleva muchos años aquí, que es un buen tío, un buen jugador y está claro que en ningún lado y menos con él va a estar fácil, no el puesto, pero bueno, yo apretando y ganó en el puesto. Para terminar con este pequeño resumen, Iván, de tu llegada y del principio de temporada, ¿hasta dónde puede llegar el Cáceres? ¿Ha dado todo lo que podía o todavía puede ser mejor de lo que ha demostrado? No, yo creo que hemos estado de arriba, venimos de perder 0-2 en casa, pero bueno, como bien se sabe, llevamos ya cuántos meses son, no sé si son dos meses sin perder y yo creo que se pueden perder, lo que os dices, dos o tres partidos, pero bueno, nosotros el equipo está pensándonos en el sábado contra La Llorca y estamos pensando en esa cuarta plaza. Ganamos el sábado a la olla. Pues sí. Bueno Iván, vamos a hablar un poquito de esa derrota ayer, de ese partido, un partido raro, un partido de esos que salen alguna vez porque no se vio al equipo nunca metido en el partido, ningún hombre destacado, ¿se le vio como desde el principio que no iba a ser el día? Yo la verdad es que me tocó al principio verlo desde el banquillo y sí que lo que tú dices, vi al equipo un poco que no salían las cosas, que no funcionaba, sabíamos que Lucena venía y que iba a hacer su juego, que no le iba a poner nada fácil y así fue. Lo que pasa es que hicimos dos o tres fallos puntuales que fueron los que nos hizo perder el partido. Tampoco tuvimos ninguna ocasión clara, una creo que el Martín, pero tampoco nosotros tuvimos más facilidad para dejar a gol. Ahora seguimos hablando de esa derrota del club polideportivo cacereño ante Lucena, 0-2 en el Príncipe Felipe, pero antes vamos a ver el resumen, el mejor resumen de este partido, los goles de Javi Gómez, alguien que no iba a jugar, finalmente le dejaron jugar y mira como no los pago, metiendo los goles. Vamos a ver esos goles, ese resumen y seguimos hablando con Iván Pérez de esa derrota del cacereño ante Lucena. ¡Suscríbete al canal! 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 Lúcena, lastimosamente ninguno del cacereño, que es la primera vez en la temporada que se queda sin marcar en el Príncipe Felipe. Apunten el dato, los dos goles de Javi Gómez, una falta de entendimiento en el segundo gol entre Vargas, Aní Pérez y luego ese cabezazo donde le gana la marca Mejías, el delantero del Lucena. Falta de concentración, fallos puntuales que hacen que todo se ponga muy cuesta arriba, sobre todo el segundo gol, al principio de la segunda parte, mata el partido. Sí, bien, como bien tú dices, entramos al vestuario y el mister lo primero que dijo fue que si queríamos ganar el partido lo que no podíamos hacer era encajar un gol. Y pues empezamos la segunda parte y ya fue eso, a los pocos de la segunda parte, perdón, nos metieron en el segundo y ya fue cuando nos tocó y a la otra ahí, a raíz de ahí ya, pero bueno. ¿Cómo viste tú el partido? Yo al equipo le vi bien, no como otros partidos, pues sí que decía el Castellanos que había jugado bien y que con ocasiones de cada portería tuvimos una o dos que recordar, pero bueno, le ha dicho que Lucena no le iba a poner nada fácil, que fue a hacer su juego, le salió, nosotros coincidimos dos o tres fallos puntuales de cara a ellos y ahí fue la clave del partido. Justo vencedor a Lucena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque nos vamos a engañar, yo creo que un equipo experto, ¿no? Y bueno, también el árbitro yo creo que les permitió demasiado... Sí, yo creo que también el arbitraje no fue el correcto, pero bueno, eso ya tampoco vamos a poner ya el tema de árbitro, sí, lo que paso a paso y ya está. ¿Qué jugador destacarías en el partido de ayer? Si tengo que destacar... Bueno, no sé a quién destacaría, ¿verdad? Porque fue un partido en el que no se vio exactamente a todo el mundo bien y a Gaspar, por ejemplo, es un hombre que siempre destaca y no... No le he terminado de salir las cosas ayer y no sé, yo creo que ayer de destacar a alguno no... A mí mismo no te puedo decir quién destacaría. ¿Con esta plantilla se puede optar a los cuatro primeros o habría que dar algún retoque? No, por supuesto, por supuesto que podemos estar a la cuarta planta, o sea, plaza, ¿por qué no? ¿Sí? Yo creo que sí, tenemos plantilla para poder estar ahí arriba, ya hemos dicho que hemos perdido ahora, tocará el sábado en el Ollalorca a dar la sorpresa y yo creo que la plantilla y todo el mundo sabe que pongo estar ahí arriba. Lo mejor de este partido es olvidarlo ya, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo dijo el míster después del partido? ¿Eh? ¿Cómo dijo el míster después del partido? ¿Está cabreado? No, cabreado no. Está claro que todo el mundo estuvo de ajón, ya que era un partido importante y que podíamos descolgarnos de Lucena y optar por esa cuarta planta, como bien dices. Pero bueno, dijo que mejor no darle más vueltas que ahora pensar en el Ollalorca, que es un rival duro y nada, a corregir los errores que hicimos y ya está. Además, el que os mató era el que no iba a jugar, Javi Gómez, ¿no? Sí, en un principio decían como que no iba a jugar, que tenía tarjeta, pero al final no sé, debían de recubrirla o algo y pudo jugar con nosotros. Bueno, pues mejor ya olvidarnos de esta derrota. Seguro que, ¿por qué no? Será la última de esta temporada, porque el Cáceres tiene que aspirar a estar arriba. Vamos a ver lo que pensaban, lo que decían los técnicos de ambos equipos después de este partido, tanto Rafael Carrillo, Falete, entrenador de Lucena, como Ángel Marcos, técnico del Cáceres. Esto es lo que decían. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy serio, muy disciplinado, sabiendo cuál tenían que ser los ritmos de partido que teníamos que marcar y sobre todo intentando que el Cáceres no nos cogiera con balones de la espalda. Creo que en ese aspecto hemos estado bien. Quizá hemos recibido más tarjetas de las que nos hemos merecido y eso nos ha hecho que al final estuviéramos quizá haciendo un trabajo en exceso en el aspecto defensivo. Creo que hemos controlado bien al Cáceres, creo que hemos aprovechado bien nuestras ocasiones y también hemos desperdiciado varias. Bueno, pues el partido está primero a poner en el Avera del Lucena, que ha trabajado ahí para conseguirlo. Eso por lo primero. Y que, bueno, ha resuelto cuando ha tenido que hacerlo y también ha sabido manejar hoy el partido con mucha más experiencia que nosotros. Pues ahí estaban Ángel, Marcos y Falete, que son dos referentes en su equipo, ¿no? Falete como técnico en Lucena ya lleva unos pocos años y Marcos, bueno, pues una institución alcacereño como manager general, director deportivo, ahora entrenador, antes entrenador. Te está ayudando Ángel en tu proyección, Iván. ¿Cómo es Ángel Marcos como entrenador? Sí, nada, un entrenador y experto. Sabes lo que esta segunda vez ya entrenamos a veces y sí, ya lo poco que sabía, ya lo que sé, ya me lo ha enseñado bastante ya. Bueno, para ir olvidándonos ya del Lucena, vamos a hablar, luego hablaremos del resto de la Liga, de los partidos, de la clasificación de la próxima jornada, pero antes ya sabes tú que por Twitter, por redes sociales, hacen preguntas a los invitados en Grada de Bredilanga, que es sentir que hacer, y bueno, para ti hay alguna, te atreves a contestarla, vamos a soltarnos un poquito ya. La parte menos seria, si alguna parte seria de este programa, pues vamos a ver la parte menos seria. Venga, vale. Vamos, ahí va. Bueno, pues ya saben ustedes que a todos los invitados de Grada de Bredilanga, por Twitter, ¿no?, o sea, redes sociales, que cada vez son más importantes en nuestras vidas. Entrevista a Iván, era el hashtag, ¿cómo hablo inglés? Parezco la botella en hashtag. Ya. No he estado, yo he estado en el Dios de Sano, también me he enseñado, la señorita Puri me ha enseñado inglés, no he podido estar en las academias que estuvo la, la, ¿cómo se llama de nombre la botella? María Botella, ¿no? ¿Cómo anda? Ana, Ana, Ana Botella, ¿verdad? Siento que no pronunciar en inglés como lo pronuncia ella. Hashtag. Bueno, la semana que viene, ya saben ustedes, que el domingo se metan en la de Bredilanga y vean el hashtag y pregunte a quien venga el lunes. ¿Quién vendrá? No sabemos. No, vendrá alguien. Hasta el sábado o el domingo no concertamos. Bueno, vamos a lo que vamos porque yo me voy, Iván, con la botella y con el Real Racing Café este y me pierdo. Te preguntan por aquí que tras la derrota de ayer, Antonio Aragonesi te pregunta que si tras la derrota de ayer sigue abierta la posibilidad de la cuarta plaza o ya hay que olvidarla. No, como ya bien te he dicho en la entrevista, yo creo que porque hayamos perdido no quiera decir ya que nos tomamos la cuarta plaza. Ya este sábado un rival duro, vamos a ir a por los tres puntos, como si fuera otra final, partido a partido y está claro que en esa cuarta plaza vamos a ir a por ella. ¿Depende de los dos próximos partidos en la cuarta plaza? Hombre, queda todavía 15 partidos. La liga es muy larga, pero sí que son dos partidos, tres mejor dicho, porque ahora vamos a la de Lorca, viene al Pacet y creo que vamos a Arroyo. Creo que son tres partidos para puntuar y para más o menos saber si vamos a poder estar ahí o no. Estas son preguntas, Antonio Aragonesi. Y ahora Jorge Pergin, cuidado con sus preguntas. Te hace varias preguntas. La primera dice que sí es cierto que si no llegas a dedicarte al fútbol te hubieses dedicado en tu ciudad al levantamiento de piedras. ¿Qué va, qué va? Lo mío de chiquillo es el fútbol. Luego también nos comenta que si es verdadera o qué pasó en una agria polémica que tuviste con Pitoño. ¿Pitoño? No sé quién es, la verdad. No soy de aquí y no sé quién es Pitoño. ¿Sabes quién es Pitoño? Está ahí se pone en el radio Gasset. Empieza así con el radio Gasset. Dame cinco dobladas, dame cinco dobladas. Pues ni lo he visto. Yo sé que Cáceres es pequeño, ¿eh? Pues ni lo he visto. Bueno, cuando conozcas a Pitoño ya te puedes decir ya conozco todo Cáceres. Pitoño es una leyenda aquí en nuestra ciudad. Nada, Jorge, no tuvo polémica con Pitoño. Bueno, otra preguntilla por aquí. ¿Que si ronca, choche? Uff. Vamos a decir que no, pero no lo he escuchado. Pero yo creo que no, yo creo que no. Bueno, él dijo que tú roncabas bastante. A lo que diga, él ya... Yo creo que ronco, yo creo que ronco. Pero bueno, tanto como lo exageriría, yo creo que no ya. Bueno, ya sabemos ustedes que Iván y José Ramón forman esa pareja, ¿no? Como el propio Jorge ha bautizado Zipi-Zapi. Viven juntos, han llegado juntos y van a triunfar juntos en el Cáceres. Dice que ¿quién cocina, chocho tú? Los dos. Totalmente, los dos. Un día cocina él, el otro día cocino yo. Un día frega él, un día frega yo. En casa es cosa de los dos. Muy bien. Luego pregunta que si Álex, Marcos y Barcagas son gemelos. No, gemelos no son, pero sí. Verdad que tienen un cierto parecido, sí, sí. Eso sí, pero gemelos no, no. Sabemos que hizo Ángel Marcos por ahí por la tierra de Barca, hace unos años. Dice Jorge que termines la frase, donde tengas la olla no metasla. Porque creo que es polla, ¿no? Pero bueno. Jorge, por favor, no pongas en compromiso a nuestros invitados. Dice que ¿qué opinas de la dieta de cinturita? Jodida. Fallado. Bueno, yo ya ahí ya no me meto, ya. Yo creo que tu y esta después será la buena, pero tampoco me a meter yo ahí. Iván, para terminar, una pregunta seria, hombre. El resultado del próximo partido. Así lo adivinas. 0-1 te digo yo. ¿0-1? 0-1 te digo yo. Yo lo firmo ahora mismo, firma. 0-1, yo me conformo al 0-1. Bueno, Iván, pues estas son las preguntas que te han hecho por las redes sociales. Algunas simpáticas, otras no tanto, ¿verdad? No están no tanto, pero bueno. Estamos aquí para un buen rato. Sí, hombre, no te preocupes. Vamos a hablar ahora del resto de esta jornada 23, el grupo cuarto. Iván, ¿cómo han visto el nivel del grupo ya que habéis jugado todos los equipos? Yo he visto la tabla ahora mismo y el resultado que había estado esta semana ha sido algunos que están impresionados, ¿no? Por ejemplo, Granada que ha ganado 7-0, a un Melilla que por lo más general era un equipo fuerte. Y sobre todo la sorpresa del Inés en casa, ¿no? Perder contra el clubista. Yo creo que bien se está viendo en la segunda B que aquí puede ganar cualquiera y puede ganar cualquiera. Casi todos coinciden en el que es el grupo más fuerte de la segunda B. Sí, yo creo que sí. O sea, yo he mirado las clasificaciones de todos los grupos y ahora mismo nosotros estaríamos en playoff. En cualquier otro grupo estaríamos en playoff. Y sí que es el más difícil. Y en este lo vamos a estar, Iván. Y así va a ser. Los resultados íntegros de esta jornada 23 han sido los siguientes. Sigan mi dedo. Este no, este, que sí que es este. Sevilla Atlético 2, Arroyo 0, Granadas B7, Melilla 0, Guadalajara 2, Algeciras 2, Cádiz 2, Écija 1, Cacereño 0, Lucena 2, La Roda 0, La Hoya 2, Cartagena 0, Albacete 2, San Fernando 2, El Palo 0, Atlético San Luqueño 0, Almería B1, Ilinense 1, Córdoba B2. Estos han sido los resultados, como nos ha dicho Iván. Destaca el 7-0 del Granada B, la victoria del Córdoba B. También podemos destacar un poco que el San Fernando ha vuelto a ganar. El Albacete en casa del Cartagena. Uf, complicado todo un poco, ¿no? Muy igualado para estar, porque los de abajo ahora ya no quieren perder. Hombre, complicado son todos los partidos, ¿no? Y está claro que los de abajo, la gente de abajo, pues ya queda menos partido, quieren puntuar y quieren salir de la zona del descenso. Y mirarlo lo más lejos posible, ¿no? Pero bueno, te digo que cada partido es un mundo, no hay ninguno fácil y hay que tirar a por todo. ¿Cómo ves a nuestro vecino a Arroyo? Ahora creo que ha fichado el nuevo entrenador y viene de colectar un empate y una derrota, la quiero recordar. Y bueno, yo creo que el equipo va a ir para arriba, ¿no? Esperemos que vaya para arriba, que salga de esa zona y que poco a poco vaya tirando para arriba. Bueno, Iván, pues vamos a ver cómo queda la clasificación. Una clasificación, todo el cacereño, pues octavo, pero está solo a cuatro puntos del cuarto puesto. Tranquilo que vamos a entrar. Como dice Ángel Marcos, vamos a estar en la jornada 38 los conformamos. Esta es la clasificación íntegra después de esta jornada. Primero La Hoya con 51 puntos, segundo Lobacete con 49, tercero Cartagena con 44, cuarto Cádiz con 41, quinto Linense con 38, sexto Guadalajara con 38, séptimo Lucena con 37, octavo Cacereño con 37, no menos nada con 33, décimo Algeciras con 32, décimo Melilla con 31, décimo El Palo con 31, décimo Tercero Sevilla Atlético con 25, décimo Cuarto La Roda con 24, décimo Quinto Arroyo con 23, décimo Sexto San Fernando con 23, décimo Séptimo Córdoba con 21, décimo Octavo Almería con 21, décimo Noveno Éxica con 18 y vigésimo Atlético San Buqueño con 17 puntos. Así que la clasificación Iván, lástima no, ahora vemos la clasificación, el Cacereño con 40 puntos podría haber estado ahí, pero bueno, no pasa nada. ¿Se moverá mucho esto de aquí a final de temporada? Oveja, La Hoya, Albacete, Cartagena, Cádiz, favoritos para esos puestos. Hombre, yo creo que la clasificación algo se moverá, pero bueno, como tú bien dices, hay 3 o 4 equipos que son muy duros, que no pinchan y yo creo que esos van a, son, pues como dices tú, La Hoya Lorca, Albacete y el Cádiz son los más favoritos, pero bueno, intentaremos estar ahí nosotros en esa cuarta plaza. Por abajo hay palos también, ¿no? Aquí en vez es el desociado por la parte de abajo. Yo creo que el Almería, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un equipo que cae esta mitad de tabla, tiene un buen equipo y bueno, ya le ha salido, por ejemplo, el Sevilla Atlético y creo que más el Córdoba B, que también son dos filiales y yo creo que poco a poco hay algunos equipos que están subiendo ya para arriba. Bueno, pues no nos vamos a quedar en lo que ha sido, nos vamos a quedar en lo que fue, porque nos vamos a la próxima jornada, 24. Hablaremos de nuestros próximos rivales, un hueso muy duro, muy duro, La Hoya, pero la jornada 24 íntegra es esta. Écija, Algeciras, El Palo, Cádiz, Lucena, San Fernando, La Hoya, Canceleño, Albacete, La Roda, Arroyo, Cartagena, Melilla, Sevilla, Almería, B, Granada, B, Córdoba, B, San Luqueño, Ilinense, Guadalajara. Pues estos son la jornada 24 íntegra, todos los partidos de la próxima jornada. El Canceleño visita La Hoya, un hueso y más. Sí, sabemos que es líder, pero bueno, no nos fijamos en eso, nos fijamos en que va a ser un partido complicado como cualquier otro y quedamos con la mentalidad de puntuar allí y de sacar la victoria. ¿Qué recordamos del partido de la primera vuelta? Pues la verdad que empezamos a ganar 1-0, nos remontaron a 2, tuvimos mala suerte, pero bueno, un equipo porrocoso que jugaba fútbol, pero también con las condiciones de cuartillo tampoco pudo haber fútbol bueno. ¿Qué hay que hacer para ganar La Hoya? Pues estar todos concentrados, estar todos en el máximo, yo creo que individualmente dar el 100% y ir a por ellos. Sabemos que nuestra virtud, digamos, es el centro de banda, remate y presión alta y vamos a ir a por ellos. ¿Ganar este partido sería un gol en la mesa otra vez para ilusionar mucho a la afición, no? Hombre, por supuesto, yo creo que sin duda alguna. Es importante, antes te lo preguntaban y te lo vuelvo a preguntar yo. La Hoya Albacete, sacar 4 puntos de los 6 sería bueno, ¿no? Sí, sería bueno, pero en realidad sería los 6, ¿no? Los 6, claro. No, pero sí, está claro que sería bueno. Bueno, pues ya hemos hablado del próximo partido, esperemos que se saque algo positivo. Iván, ¿cómo te encuentras en nuestra ciudad, en Cáceres, en el equipo? Muy a gusto, muy a gusto. Muy a gusto y muy cómodo. La verdad que no tengo ni una sola mala palabra. Muy a gusto y muy cómodo. ¿Cómo ves a tu propio equipo? ¿Te has destacado o te has sorprendido a algún jugador? Sí, hombre. Como bien, tú sabes, en el equipo hay gente que ya experta en segunda B, que ha jugado en primera división y sí, sí que me llama la atención. Pues por ciertos jugadores como Gaspar, Checa, Raúl Medina, sí que hay gente que llama la atención, ¿no? ¿Sería un fracaso no llegar a la cuarta plaza? Hombre, yo creo que fracaso no, pero nosotros, la intención de todo el club y sobre todo la ciudad, esas ganas de estar ahí arriba, vamos a ir a por ello. Bueno, Iván, vamos a hablar un poquito ahora de ti, vamos a dejar el tema del fútbol, vamos a olvidarnos de esa derrota que ya, ¿a qué la hemos olvidado? Sí, sí. Ya, ya solo piensas en la olla. Y vamos a conocerte un poquito mejor, ¿no? Antes de terminar, el Test Grada Verde y Blanca, donde todos los aficionados del Club Polideportivo Cáceres, todos los televidentes de Sentir Cáceres, pues van a conocer un poco quiénes iban fuera de un torneo de los Juegos. ¿Estás preparado? Iba a decir, bajen la luz un poco, a ver si, como bajen la luz nos quedamos sin luz, que ya no hemos quedado dos veces sin ella. Así que vamos a ello, el Test Grada Verde y Blanca, Iván, para ir terminando. ¿Qué aficiones tienes fuera del fútbol? Muchas. Pues la música me gusta mucho, me gusta mucho el ir a dar una vuelta, sobre todo la ropa, muchas, tengo muchas. La verdad que en eso tengo muchas. Mucho joven, ¿no? Demasiado. ¿Qué jugador de fútbol es tu favorito, ahora y de siempre? Hombre, favorito, digamos que mejor del mundo Messi, ¿no? Pero yo siempre me fijo en él de mi puesto y siempre me ha gustado el pecho de toda la vida. Daniel Alves, nuestro Daniel Alves y Iván Pérez. ¿Equipo eres? De Barcelona. ¡Bien! Del Barcelona, del Barcelona. El primero que viene a Grada Verde y Blanca y es del Barça, Iván. Un fan para siempre. Todos del Madrid y de Sevilla y del Betis. Yo soy de Barcelona y luego ya también va a mi Aleti. Aleti ya, mi Aleti ya también. Pero Barcelona. Está bien. Uno del Barça y del Barça. Del Barça y de la Aleti. ¡Ah! Más alegrado el día, Iván. Bueno, si no te hubiera dedicado al fútbol, ¿qué hubiera sido Iván Pérez? ¡Uf! No lo sé, la verdad. No lo sé nunca. La verdad que desde siempre de chico me ha gustado el fútbol y la verdad que quiero vivir de esto, pero bueno. Yo diría que me hubiera gustado igual algo el tema relacionado con la informática y todo eso. Pero bueno, el tema de la informática, bomberos también me ha llamado la atención, pero desde luego que el fútbol. El fútbol es lo que más... Hablando de bomberos, ayer se lió una en la Loja Burgos también que llamaron a los bomberos y no fueron. Tuvieron que achicar a los propios jugadores del Burgo del campo para poder jugar. Lo de la enoja fue increíble. Pero bueno, que nos da igual. Nosotros, a lo honesto que es el castellano. ¿Un buen momento que recuerdes en el fútbol, Iván? Un buen momento. Un momento mucho, la verdad. La final de... Con la selección de Buscadi. Allí ganamos la final de España. Y el debut de ahí con el castellano. ¿El peor momento? ¿Has tenido un buen momento lleno del fútbol? Peor momento yo creo que algunos sí que habrá, pero... Tampoco un momento, pues... Igual quizás era una lesión grave que tuve, ¿no? De una rotura que estuve igual dos o tres meses apartados, pero... Pero bueno, yo creo que vamos a dejar en esa. ¿Te gusta leer? No mucho, la verdad. No te voy a engañar. ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que recomiendes? Leer él le dio poquillo. Y lo poco que le ha sido los de Harry Potter. Así que... ¿Una película? ¿Que te recomiende, quieres? Con el venganza. ¿Un actor? Will Smith, te parecís. ¿Una actriz? Pues Irina Zay. ¿Quién? Bueno, esa... Bueno, esa actriz, actriz... Irina Zayez. Sí, no, Irina Zayez. Ah, Irina Zayez. Irina Zayez. ¿Esa quién es? No, una actriz. Esa de antes. Esa te va a decir yo, ya me había vuelto loco ya con ella. Pues no, ¿qué te va a decir? Una actriz... Que actriz hay muchas. Hay muchas actrices. ¿Alguna que te guste? ¿El Zapata aquí, no? Está bien. Ah, me quedo con la Irina. Pasa, joder. ¿Un cantante o un musical? Meletmi. ¿Una canción que te motive? Creo que... Por lo menos siempre antes de los partidos me pongo la de la final de la Champions, ¿no? Antes de salir a un partido, o sea, te ponen los pelos de punta. ¿Una bebida? ¿Bibida? Pues el Canarajo en el team. ¿Campo o ciudad? Bueno, ciudad te voy a decir, ciudad. ¿Algo que te haya marcado para siempre? Me ha marcado... Por lo que te diga yo... El... Simplemente, cada unidad que hay que hacer niños y... 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 Mi sueño era jugar en segunda B y poder tirar para arriba, ¿no? La primera vez que sales de casa también, ¿no? Eso, me ha marcado el... Pues lo que te... Como parecía salir de casa y el... Lo jugar mi primer año en segunda B, que es por lo menos mi sueño. Y ese debut. El cocido de la mama, cuando llegabas a casita, todo lentito, el arroz, se echan de menos esas cosas. Me se echan de menos. Pero bueno, también hay que salir... Fuera para madurar un poco, ¿no? ¿Una mujer ideal? Que no sea la tuya, si la tienes. Tú lo haces mi madre. Mi madre, te lo haces. ¿Un vicio confesable, Iván? ¿Un vicio confesable? Pues los videojuegos mismos. ¿Una virtud? Una virtud. Que soy siempre... Que soy muy... Voy siempre con la cara muy contento. Muy, muy... Muy ilusionado siempre. ¿Un defecto? Mucho. Eso, mucho. No te puedo decirlo, pero bastante. ¿Un lugar que recomiendes para visitar? Un lugar, Roma. ¿Te gusta que las personas que te rodeas sean? Pues como yo, de mi estilo. Pues... Este ha sido el tema de ver el grado de Blanca. Todo fácil, ya lo han conocido ustedes un poco más. Y esto se va acabando, se va acabando. Otro grado de Blanca más en nuestro sentir Cáceres Televisión. Ya saben que estamos empezando, que tenemos 100.000 visitas. Que todos los empresarios que quieran apoyarnos, que la publicidad está tirada por los precios, que eso se lo gastan en agua mineral, porque como es tan barata, pues en agua mineral, que nos llamen, que tienen toda la información y el contacto en sentir Cáceres TV, por poner sus publicidades aquí, así en ayuda, nos ayudan a tirar para arriba y a ser un poco más grandes, hasta donde ustedes quieren que llegue su televisión, porque es la única televisión que tenemos los cacereños. Porque la pública de Canal de Cáceres Televisión, pues ya saben ustedes quién es. No, no, he dicho que hoy no me iba a meter con nadie. Sentir Cáceres Televisión, por favor, empresarios que nos llaman en contacte y enseguida ponen su publicidad. Dicho esto, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Has estado a gusto, has estado bien? A vosotros también, muy bien, muy bien. Contigo siempre estoy bien. Señoras y señores, nosotros les decimos que la semana que viene volvemos con otro jugador seguro con la victoria del cacereño en La Hoya. Ya nos olvidamos de estar derratado con Lucena y a seguir creciendo. Gracias a todos por pinchar en sentir Cáceres. Y díganselo a sus conocidos y a todos en sentir Cáceres, que no solo hay fútbol, hay baloncesto, hay entrevistas, lo de nuestra ciudad. Vamos a presumir que somos cacereños. Y antes de terminar, Bonnie estaba preocupado porque no he saludado hoy a la infanta imputada. ¡Qué te den! Hasta la semana que viene. ¡Gracias!